Avanzamos claro que si, aquí estamos la banda del Maza y este bonito corrido, el corrido Mazatlán ¡Y eche el agua mi compa! Hoy del destino me trajo a esta tierra, donde el pacífico es algo sin igual Es necesario que toque el del Maza, para cantar de un corrido Mazatlán Yo sé que debo cantar con todo mi alma, para esta gente que es puro corazón Pa' ver si llega mi canto a la montaña, y hasta en el faro se escucha mi canción ¡Ay qué bonito el paso del centenario! ¡Ay qué bonita también su catedral! Aquí está un pobre, se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy coreño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán Esas mujeres que tienen por mujeres, ante la rosa las puedes comparar Porque el aroma que tienen los claveles, lo tienen ellas y tienen algo más Y de sus hombres, pues que poner a decirles, que son amigos y nobles en verdad Y sin que olviden sus típicas arañas, que lindo es todo lo que hay en Mazatlán ¡Ay qué bonito el paso del centenario! ¡Ay qué bonita también su catedral! Aquí está un pobre, se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy coreño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán ¡Ay qué bonita también su catedral! Gracias.